¡Oiga! Bueno, arrancó la ruta del eclipse, lo vimos en Dolores. ¿Y ahora dónde está? ¿La está remando? No, no, no. La rema, literalmente. Más o menos. Mirá, es que hay piratas. Tengo piratas que me vienen a atacar. Hay unos piratas que tienen una carita que es mamá mía. Entonces, estamos en San Miguel del Monte. Para aquel que no sabe, esta es la hermosa laguna que tiene San Miguel del Monte. Miren alrededor, estamos en la costanera que es muy linda, que la gente de acá se reúne. Hay una especie de vuelta habitual como recorrido, si se quiere, de fitness, de caminar, de correr. La gente de San Miguel, su laguna, por más que le ha traído problemas, ¿no? En la década de los 80 se ha desbordado, importantemente. Ahora, cuando está mansa, cuando está tranquila, si bien está alta, es un lugar increíble, como todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, que pueden disfrutar, como Lobos, como Chascomús, como San Miguel del Monte, como Junín, que están al borde de las principales lagunas de la zona. Ahora, ¿qué se hace en este lugar? Bueno, yo les digo algo, acá están las mejores pepas del mundo, las mejores galletitas del mundo. ¡Mirá, mirá lo que les voy a decir! ¿Está chequeado eso? ¿Está chequeado? Ahora es gastronómico también, bien. Yo los escucho muy cort... ¿Ahí nos escuchás mejor? ¿O sé? Sí, sí, Domi. Pero estoy atrás de una pared, ¿no? No estoy en el medio de la laguna. No, claro. Usá el remo como antena. ¿Cómo? ¿Así? Ahí va, ahí va. No, no funciona. ¿No funciona? Ahora sí, ahora sí te escuché, así que funcionó. Sí, sí, los escucho, a ver si... Perdón. Si te podemos hablar. Bueno, les decía, yo hablo entonces. No, 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 nosotros te preguntamos. Sí, te corto un poco, Domi, y... Dame por acá, retorno, Mariam. Te estoy dando, no. A ver. Bueno. No se puede, bueno, hacelo vos. Ahora sí, Domi. Hacé lo vos. Sé vos, sé vos. No, no, me vengo cerquita de la cámara. No, le digo, me vengo cerquita de la cámara y ahora sí los escucho perfecto. Pasa que yo quería demostrar mis habilidades remadoras. ¿Rema? Cosa que no puede suceder. Y no da la técnica para todas mis capacidades deportivas, ¿eh? Nos quedamos cortos en este sentido. No, eh...